El trabajo que estamos realizando a través de la UNASOM es levantar información de las necesidades básicas que hay en cada sector. Esto nos ayudaría a levantar el PDOTED, el Plan de Ordenamiento Territorial, a la vez que nos atrae una buena información, nos ayudaría a ver las necesidades básicas que hay en cada barrio, en cada sector. Esto es una gran ayuda a través del GAC municipal que nos ha brindado todas las facilidades para hacer este trabajo. Yo le pediría a la ciudadanía que nos abran las puertas de su hogar para poder hacer este trabajo y que nos brinden las facilidades y toda la información que se requiera. En los ocho barrios de la comunidad se está realizando este censo. ¿Hoy día comienzan en el barrio? Hoy día estamos en la ciudad de Alamos. Vamos a la 20 de mayo, César Andrades, vamos a visitar dos barrios hoy día.